Mi excusa por llegar ahí unos minutos, estábamos en una parada técnica. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da en este momento la sociedad civil en la petición de esta audiencia, una audiencia que tiene una característica relevante para el abordaje de una temática que nos compromete a todos y todas y todes en la búsqueda de la igualdad, la búsqueda del reconocimiento de todos los derechos para todas las personas, más derechos para más gente. Y es una responsabilidad y un lema de nuestra organización. Agradecemos por esta oportunidad de tener una información directa. En el día de hoy me acompañan en la audiencia la comisionada Flavia Piovesan, que es la relatora para los derechos de las personas LGTBI y ella será la que lleva la batuta en esta audiencia. Me acompaña también el relator para las personas con discapacidad, relator, la otra temática, los privados de libertad. Condiciones muy importantes que también tienen un tremendo impacto en la vida de estos colectivos. El comisionado Eduardo Raldón, la relatora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hemos en esta audiencia unido precisamente por la importancia que tiene el aseguramiento de estos derechos para todas las personas. Así que, Soledad García Muñoz, gracias también por acompañarnos. Y en esta oportunidad el secretario también nos acompaña, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Paulo Abrao, que no nos hemos visto en todo el día. Usted ha estado muy ocupado con las otras audiencias, pero me complace mucho también poder tenerlo en esta audiencia. Bueno, como se trata de una audiencia temática que tienen ustedes 20 minutos, me gustaría que a la hora de la intervención de cada uno registraran su nombre y organización, de manera que quede en registro de nuestra grabación. Para iniciar de inmediato. Muchas gracias. Buenos días, estimadas comisionadas, estimados comisionados, estimado secretario, representantes de la sociedad civil, mi nombre es Marcelo Ernesto Ferreira, pertenezco a la organización Sinergía, Iniciativas por los Derechos Humanos. Las organizaciones peticionarias queremos ante nada agradecer la oportunidad de manifestar en esta audiencia la situación de los derechos humanos de la niñez trans y los obstáculos para el reconocimiento de la filiación en familias LGBT en América Latina. En representación de las 11 organizaciones de la región que han solicitado esta audiencia, que son a saber, a Vosex, abogados por los derechos sexuales de Argentina, a Cajata, equipo de trabajo en sexualidades y género, organización regional, organizando transdiversidades de Chile, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex de Perú, Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, Sinergía, Iniciativas por los Derechos Humanos, Colectivo de Ovejas Negras de Uruguay, Organización Trans Reinas de la Noche de Guatemala, la Red LAC Trans, organización regional, Pacta y Fundación Amor y Fortaleza de Ecuador, la señora María Luisa Peralta de Acajata, equipo de trabajo en sexualidades y género, nos realizará una breve introducción. Más tarde, Franco Fuica, de Organización Transdiversidades, hablará sobre el derecho de los niños y las niñas a reconocimiento de la identidad de género. Y por último, Sofía Novillo Funes, de Avoxex, abogados por los derechos sexuales, nos hablará del derecho a reconocimiento de la identidad en el término de los vínculos filiatorios de niños y niñas de las familias LGBT. Cuando hablamos de derechos de las personas LGBT, se tiende a pensar en personas adultas. Esto por varios motivos, siendo quizás uno de los principales, el hecho de que el movimiento de derechos LGBT está conformado en su amplia mayoría por personas adultas, con poca presencia de las, los y les jóvenes que viven orientaciones sexuales no heteronormativas e identidades de género no cisnormativas, especialmente cuando se trata de llegar a instancias públicas masivas o formales. Otro de los motivos es que en general se tiende a pensar a las personas LGBT de forma estereotipada y a histórica. Se omite que atravesamos la niñez y la adolescencia y se tiende a asociarnos con ciertas profesiones o modos de ganarnos la vida, a pensarnos de forma hipersexualizada y a ignorar que el deseo sexual y el deseo de maternidad o paternidad son entidades diferentes. El adultocentrismo que gobierna el pensamiento de la mayoría de las personas adultas empeora la situación, quitando voz válida a niñas, niños, niñes y adolescentes para dar cuenta de sus experiencias de vida, de sus necesidades y de sus reclamos. El auge de organización, acceso a financiamiento y espacio en los medios de comunicación de los sectores antiderechos ligados al conservadurismo religioso en toda la región pone énfasis en atacar la identidad de género de niñas, niños y niñes trans y en postular un único modelo familiar con mensajes directamente dirigidos contra las hijas y los hijos de las familias LGTB. Además de boicotear los programas de educación sexual integral en general y en particular en lo referente a contenidos sobre orientación sexual, identidad de género y familias LGBT y el pleno acceso a derechos sexuales y reproductivos. En la opinión consultiva 24 del año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencias de gran valor sobre el contexto relacionado con los derechos de las personas LGBT a las que define como minorías que han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. Centra su opinión en la noción de igualdad como no subordinación que reconoce que las trayectorias de las personas LGTB no se inscriben en circunstancias neutrales, sino que existe una matriz de relaciones que las han ubicado a lo largo de la historia en la posición de grupo subordinado, lo que implica la obligación de los Estados de aumentar sus esfuerzos para que estas personas puedan revertir su posición histórica de desventaja en relación con el acceso y el ejercicio de sus derechos. El Tribunal afirma que se protege el proyecto de vida de las personas, es decir, se busca salvaguardar el espacio vital que las personas, familias y comunidades requieren para consolidar un proyecto de vida. Y además, que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno de los derechos sexuales relacionados con la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, no es un argumento válido para negar o restringir derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que los grupos y personas LGTB han padecido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que los Estados deben garantizar a las personas, incluyendo a los niños y niñas que deseen presentar solicitudes, el derecho a la rectificación del género o sexo, nombre e imagen de los registros y o de los documentos de conformidad con su identidad de género, teniendo como fundamento únicamente el consentimiento libre e informado de la persona solicitante. Sin embargo, en los países de la región no se respeta este principio violando los derechos humanos de las niñas trans. Argentina cuenta desde el 2012 con la Ley de Identidad de Género, la cual garantiza el cambio registral de nombre y sexo para las niñas trans menores de 18 años, así como el acceso a la salud integral específica, lo que involucra el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos de bloqueo y reemplazo hormonal. Los bloqueadores hormonales se suministran en el momento de la pubertad, y por eso es fundamental garantizar el acceso de las niñas trans a la atención médica adecuada para cuidar de su salud transicional. En cuanto a trámites registrales, existieron diversos obstáculos en los últimos años. No existe una práctica unificada de los registros civiles, cuyos operadores evidencian un notable desconocimiento de la Ley de Identidad de Género. Esto genera severos obstáculos para el ejercicio del derecho a la identidad de las niñas. Acorde a un informe realizado por la sociedad civil, el 36% de las niñas que realizaron el trámite de rectificación encontraron obstáculos para concluirlo principalmente en el Gran Buenos Aires. En Chile, la Ley de Identidad de Género excluye a menores de 14 años y también impone barreras a las niñas trans entre 14 y 18 años, al establecer primero que son los tribunales de familia el órgano competente para conocer de este tipo de solicitudes y al exigirse la autorización de un representante legal para poder acceder al cambio. Este último requisito vulnera el principio de autonomía progresiva de las niñas, dejando sin protección estatal a quienes sufren discriminación en sus propias familias. Lo que ocurre hasta en el 97% de los casos según los resultados de la primera encuesta a personas trans en Chile. Lo que es más alarmante es que el 68% de los casos la discriminación proviene precisamente de los padres, la hostilidad familiar y social, el acoso entre pares e institucional en ámbitos educativos y salud y por sobre todo la falta de reconocimiento de su identidad ha hecho que el 56% de las personas trans de todas las edades hayan intentado suicidarse por lo menos una vez en la vida y de este grupo el 84% lo ha intentado antes de los 18 y un 57% incluso antes de los 15 años. En relación a la educación, desde el año 2017 el Ministerio de Educación de Chile tiene la circular 0768, la cual indica que los establecimientos educacionales deben reconocer la identidad de género de niñas trans y garantizar su expresión de género a través de permitir el uso de uniformes, baños y actividades que consideren propias de su género. Esto en acuerdo entre la familia y el establecimiento educacional, pero que no tiene efecto si la familia no lo solicita o no está de acuerdo, ni tampoco obliga a los establecimientos educacionales a capacitarse. En Chile existen sistemas educativos denominados mixtos, porque atienden tanto a mujeres como a hombres, y los monogénicos que solo atienden a mujeres u hombres. Durante el 2019, Arlen Olimpia, alia Gamuga, adolescente transfemenina, comenzó a sufrir persecución y discriminación por parte de los docentes de su liceo monogenérico masculino, por lo que solicitó cambiar de establecimiento. Después de una fuerte exposición mediática de los argumentos vertidos para no permitir su ingreso, como ausencia de condiciones estructurales para atender a una joven transgénero y que no habían cupos, además de solicitar que se sometiera a una vaginoplastía o iniciara un juicio de cambio de nombre y sexo registral, se logró abrir un cupo en el liceo Javiera Carrera, inscribiéndose en la historia como la primera adolescente transgénero e ingresar a un establecimiento monogenérico en Chile. José Matías Guevara de la Fuente, adolescente transmasculino de 15 años, en mayo del 2019 se lanzó del piso 11 de un edificio de la ciudad de Calama, en el norte de Chile. Su madre intentó en tres oportunidades de ser efectiva la circular 0768. Pero el colegio no accedió a ello, aunque estaba obligado a hacerlo. En Ecuador, por su parte, se conoció el caso de Amada, niña trans que en ejercicio de sus derechos y con el apoyo de su familia acudió al registro civil para la solicitud de cambio de nombre y sexo en su documento de identidad. El registro civil contestó que no podía, no procedía a lo solicitado debido a que no existía ley secundaria que permitiera el cambio, señalando que la ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles facilita estos cambios solo después de los 18 años. Bajo esta negativa, la defensa del caso organizó una acción constitucional para exigir el ejercicio de los derechos de identidad en concordancia con la Corte Constitucional del Ecuador que en mayo del 2017 reconoció la identidad de género como un derecho fundamental, criticando la discriminación del artículo 94 de la ley orgánica de gestión de la identidad de datos civiles y ordenando a la Asamblea Nacional realizar la reforma que viabilice el cambio del sexo en el documento de identidad de las personas trans sin especificar edad para acceder al derecho. En octubre del 2018 el registro civil emitió un reglamento para regular sus prácticas, manteniendo las condiciones discriminatorias que ya habían sido objetadas por la Corte Constitucional. Si bien la Asamblea Nacional se encuentra modificando la ley de registro civil y el código de la niñez, los colectivos LGBTI no se les ha conseguido audiencia. En Guatemala se presentó en el 2017 una iniciativa de ley de identidad de género en el Congreso de la República de Guatemala que buscaba el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, incluida la de la niñez guatemalteca. Dicha iniciativa de la ley fue rechazada por comisiones legislativas, arguyendo principalmente que atenta contra la Constitución y la legislación guatemalteca que promueve el matrimonio igualitario o acceder a los derechos laborales designados exclusivamente para las mujeres, entre otros argumentos. La Comisión de Asuntos de Legislación y Puntos Constitucionales rechazó la iniciativa apelando a la protección de la familia como estructura básica de la sociedad y a la defensa del matrimonio como una vinculación hombre-mujer. Por ejemplo, una niña trans de entonces de seis años se le negó el acceso a la educación primaria. La niña que actualmente tiene ocho años había ocultado su identidad de género durante el kindergarten, pero en el momento de pasar al primer año de la escuela primaria la institución educativa a la que asistía decidió expulsarla a ella y a su hermano gemelo debido a la identidad de género de ella. La madre denunció el hecho e interpuso una demanda en contra del colegio. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público. En otros países de la región bien se han adoptado leyes de identidad de género que excluyen a niñas trans como Bolivia o se encuentran discutiendo proyectos de ley de identidad de género como El Salvador que igualmente excluyen a niñas trans. En México solo se reconoce la identidad en 10 de los 32 estados, pero solo para personas mayores de edad. Una reforma propuesta por la sociedad civil que se encuentra pendiente de votación en la Ciudad de México desde el noviembre del 2019 busca reconocer la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans por la vía administrativa sin fijar edad alguna y la compañía de alguna de las personas que ejercen parte de potestad o tutela. En relación con el derecho a la identidad merece especial atención la consideración de la afiliación de niñas emplazados en familias LGBT. Celebramos que a partir del trabajo de organismos internacionales y regionales de derechos humanos como esta estimada comisión en los últimos años se haya avanzado en enfatizar la pluralidad de los vínculos familiares que las personas emprenden desplazando el modelo hegemónico de familia que permeó nuestras sociedades y normativas. Sin embargo en la práctica vemos que estas familias no encuentran una respuesta estatal al momento de requerir su reconocimiento en igualdad de condiciones para garantizar sus derechos y el de sus hijas hijos e hijes. Es importante entender que el matrimonio u otras formas de registrar uniones de personas no puede en ningún caso suponer un obstáculo para registrar comaternidades o copaternidades. Esto retrotraería la discusión a formas jurídicas que han quedado vetustas y que no reflejan el enfoque de derechos humanos que deben impregnar las legislaciones de los estados por los previos compromisos internacionales que estos han asumido. Cuando nos referimos al derecho a la identidad de niñes por el reconocimiento de sus vínculos de filiación con personas LGBT debemos recuperar el concepto de voluntad procreacional. Apelar a la voluntad procreacional como fuente del vínculo filiatorio es innovador en relación con los marcos jurídicos vigentes ya que determina que la filiación se erige sobre la voluntad de los progenitores de gestar un hije en el marco de un proyecto parental pleno y libremente consentido. Esto solo está previsto en el Código Civil y Comercial Argentino vigente desde 2015. La voluntad procreacional es producto del dinamismo que caracteriza las relaciones de familia y que conlleva cambios en el derecho produciendo estructuras familiares que resultan innovadoras en tanto se desplazan de las formas de familia heteronormativas prescriptas. Queremos llamar la atención sobre los graves efectos que suponen para niñas, niños y niñas y para las familias LGBT la falta de reconocimiento del vínculo filiatorio. Por ejemplo, situaciones de violencia institucional como la negativa de inscripción en instituciones educativas o la privación de acceso a beneficios sociales como el seguro de salud si es titular la madre o el padre a quien no se le está reconocido legalmente la filiación. Igual sucede con las licencias de maternidad y paternidad al momento de nacimiento y las licencias posteriores en caso de enfermedad o el salario familiar y las ayudas escolares que provienen algunos estados. Solo la madre o el padre legalmente reconocido podrá interactuar con el sistema de educación y el sistema de salud y podrá, por ejemplo, tomar decisiones médicas sobre su hije en términos legales especialmente en situaciones graves como la autorización de cirugías o internaciones. En caso de separación quien tenga un vínculo legal con la hija o el hijo en común podría apartar a la otra madre o al otro padre. En Argentina se documentaron varios casos como estos previos a la sanción del nuevo código civil y comercial. El caso extremo es el de muerte o incapacidad de la madre o del padre cuyo vínculo con su hije sí está legalmente reconocido. La precariedad en que quedan las líneas es total ya que la otra madre o padre tendría que recurrir a una vía judicial para quedar a cargo de su propio hije. A continuación destacaremos situaciones puntuales que observamos en la región derivada de los marcos normativos vigentes que se traducen en vulneraciones de derechos. Argentina cuenta con una legislación de avanzada sobre familias LGBT consagra la voluntad procreacional como fuente de filiación el registro de cómo maternidad se realiza mediante vía administrativa gratuita y expedita siempre que sea a través de una técnica de fertilización humanamente asistida y además se permite la adopción por parte de parejas o personas solteras LGBT. Asimismo existen notables antecedentes como el reconocimiento por vía administrativa de una familia integrada por dos madres y un padre en la ciudad de Buenos Aires en 2015. Antecedente necesario para el reconocimiento de un reciente caso de multiparentalidad de una familia heterosexual en la provincia de Tucumán. No obstante queda una serie de situaciones por fuera de las previsiones legales que generan situaciones de desigualdad de hecho. Se destaca el caso de las parejas lesbianas que recurren al método de inseminación artificial casera procedimiento no reconocido por el Estado. Muchas parejas de lesbianas optan por esta vía para conformar sus familias incluso cuando los seguros de salud deberían cubrir los costos de la fertilización con intervención médica debido a las pésimas experiencias con el sistema médico que están presentes en casi todas las historias de vida de lesbianas. Uruguay garantiza el acceso a las tecnologías reproductivas según lo dispuesto por la ley de reproducción humana asistida pero si no han contraído matrimonio antes del parto solo la madre gestante será legalmente reconocida mientras que la otra deberá adoptar a su hija para generar el vínculo legal. Recién en 2019 se produjo un único caso de reconocimiento de comaternidad de una pareja de mujeres no casadas. En Chile no existe mecanismo administrativo para registrar niñas nacidas dentro de familias LGBT a pesar de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo hito trascendental en el reconocimiento de maternidades y paternidades LGBT. Esto se agrava en el caso de hijas de personas trans ya que su filiación queda condicionada al nombre anterior a la rectificación de género de su madre o padre. Solo en Ciudad de México desde 2011 está vigente el trámite administrativo para inscribir comaternidades sin embargo desde 2019 el registro civil comenzó a poner requisitos que obstaculizaban el registro de las niñas al momento del nacimiento por ejemplo exigir a las madres que están casadas o un domicilio permanente. En los demás países de la región no existe ninguna normativa que garantice el registro de comaternidades copaternidades y multiparentalidades por la vía administrativa de manera expedita y gratuita. Asimismo resta avanzar en el reconocimiento de la afiliación de hijas de personas trans con excepción de Argentina. De manera correlativa existen distintas estrategias judiciales en la región para lograr el reconocimiento de su derecho a ser una familia. Queremos hacer notar a la comisión que la vulneración de derechos de las personas LGBT no solo las afecta a ellas afecta también a personas cis heterosexuales. Muchas hijes de familias LGBT al crecer serán cis heterosexuales y sin embargo su derecho a la identidad y los derechos que de esta se desprenden habrán sido vulnerados durante toda su infancia y los seguirán siendo durante su edad adulta por falta de reconocimiento de su emplazamiento familiar. Ahora serán ellos quienes no podrán pedir licencias para cuidar a su padre o su madre enfermo porque el vínculo no está reconocido legalmente. Por todo esto consideramos que queda suficientemente probado que los derechos de las niñas y los derechos de las personas LGBT lejos de estar en oposición como pretenden algunos sectores se potencian mutuamente se implican e incluso superponen. Garantizar el derecho humano básico a la identidad para todos las niñas es un deber primordial de todos los estados. Lo previamente expuesto evidencia las barreras que atentan contra el derecho a la identidad de niñas en toda la región y por eso pedimos a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que encomiende a los estados la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de género de niñas adoptándose todas las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho en concordancia con lo desarrollado en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que formule recomendaciones a los estados para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de la afiliación de niñas emplazadas en familias LGBT por vía de procedimientos administrativos eficaces y expeditos y con absoluto respeto del derecho a la privacidad y el interés superior de la niña independientemente de que la unión de las madres o los padres tenga o no algún tipo de reconocimiento legal que instruya al Instituto Interamericano del Niño la Niña y Adolescentes a que produzca materiales recomendación a los estados en cuanto a derechos y necesidades de las niñas trans y de las niñas hijes de familias LGBT que formule recomendaciones a los estados sobre la necesidad de implementar la educación sexual integral con perspectiva inclusiva de las realidades LGBT en todos los niveles de enseñanza que formule recomendaciones a los estados para que sus sistemas de salud y de educación respeten la identidad de género de las niñas trans a través del uso del nombre social independientemente de la existencia o no de la ley de identidad de género en cada país que formule recomendaciones a los estados para que sus sistemas de salud brinden información acompañamiento y cuidado profesional a las niñas y adolescentes trans y sus familias que se pronuncie en específico sobre la patologización de las identidades trans que se pronuncie explícitamente contra toda intervención psiquiátrica o de cualquier otro tipo cuyo propósito sea intentar modificar la identidad de género de las niñas trans por constituir una violación grave de derechos humanos que se pronuncie sobre los establecimientos educacionales monogenéricos que perpetúan las discriminaciones por género y que alimentan estereotipos patriarcales sobre la identidad y el rol de género que se proyectan sobre todas las niñas y adolescentes tanto trans como cis que recomienda a los estados incorporar la figura de defensores de la infancia que protejan y garanticen el derecho a la identidad y expresión de género de niñas y adolescentes trans que exhorte a los estados miembros a acercarse al programa de universalización de la identidad civil de las américas PUICA dependiente de la secretaría general de la OEA para recibir asistencia técnica sobre la mejora de sus procedimientos relacionados con el reconocimiento de la identidad de género y sobre la mejora de los procedimientos relacionados con el registro de la afiliación de las niñas en familias LGBT que formule recomendaciones a los estados miembros para que sus censos nacionales y cualquier otra herramienta de relevamiento poblacional registre los hogares con niñas a cargo de familias comaternales y copaternales y por último que exhorte a los estados miembros a ajustar sus ordenamientos jurídicos con base en el fallo caso a tala rifo y niñas versus chile emitido por la corte interamericana de derechos humanos en 2012 y la opinión consultiva 24 del año 2017 de la misma corte para que la orientación sexual la identidad de género la expresión de género o el estado civil de una o ambos madres o padres no constituyan en sí mismos fundamentos para resolver la remoción de una niñe del ámbito de su familia de origen ni para quitar la tenencia o impedir el contacto a una o uno de sus madres o padres cuando la pareja se separa muchas gracias muchas gracias una exactitud del tiempo vamos a darle la palabra a la comisionada Flavia Piovesa como relatora para los derechos del colectivo LGTBI muchas gracias mi gratitud mi reconocimiento por la valentía por el compromiso por la entrega a esta causa emancipatoria de la dignidad de todos todas todos un reconocimiento por visibilizar un tema invisibilizado un tema negligenciado que es la niñez trans como salvar como salvar tantas vidas desperdizadas de niños niñas niñas trans que cometen incluso la situación dramática de suicidio por una negación de su más esencial que es el derecho de ser desde la relatoría de los derechos de las personas LGBTI este es un tema clave es un tema que el informe de la comisión de 2015 sobre el tema de la violencia contra la población LGBTI además de visibilizar la violencia cruel la violencia sistemática histórica tiene un mensaje muy importante la población LGBTI no es homogénea o sea hay vulnerabilidades por ejemplo las personas trans esto nos mueve incluso al informe de este año sobre personas trans y desca pero hay que tener en cuenta la interseccionalidad o sea la población no es homogénea pero ahí entran los recortes las perspectivas relacionales y otras que incluso acentuam y agravan la vulnerabilidad entonces hay formas agravadas de vulnerabilidad que demandan por supuesto de los estados deberes reforzados la relatoría de los derechos de las personas LGBTI trabaja con esta ecuación derechos deberes estatales al derecho a una vida libre de violencia al derecho a una vida segura al derecho a no sufrir discriminación y a este derecho corresponde al estado deberes de prevenir de garantizar de combater de no tener políticas públicas adecuadas para que uno no sea menos no tenga menos derechos no tenga rechazada su identidad y su derecho de ser que yo como una persona que estoy en la causa de derechos humanos hace más de 20 años como militante profesora investigadora yo estoy convencida no hay otro derecho más esencial que uno puede tener que es el derecho de desarrollar su personalidad el derecho de ser simple así entonces la relatoría tiene como cerne la opinión consultiva 24 pero hay desafío tenemos muchas tareas con esta audiencia porque hay además de hacer la difusión hay que hacer la densificación o sea hay que trabajar mejor porque es una prioridad para la relatoría no el derecho a la identidad de género o sea la protección el derecho al matrimonio igualitario con base en la dignidad con base en la igualdad y provisión de la discriminación que de acuerdo con nuestros estándares son y los cogens el derecho de ser el derecho a protección del proyecto de vida muy bien aquí destacado y claro esto involucra también cambios culturales y es por eso que el informe 2021 será sobre cambios culturales transformaciones culturales yo tengo tres preguntas la primera buenas prácticas nuestro informe año pasado de 2018 2019 justamente trabajó el reconocimiento de los derechos de las personas de la IBGE en la región mapeando desafíos y buenas prácticas y me gustaría escucharlos escucharles escucharlas sobre las buenas prácticas además del marco jurídico de Argentina y Uruguay en su expertise en su vivencia en su experiencia porque esto es importante para calificar nuestros estándares estos marcos están garantizando justamente el derecho a la niñez trans el cambio registral de nombre y género para menores de 18 años son las dos únicas leyes que hay en la región además más de eso hay otras sugerencias hay otras recomendaciones o si hubiera aquí el desafío de hacer un marco normativo tenemos que nos inspirar en estos dos o hay otros en el mundo yo le pregunto en el mundo hay otras ideas la segunda preocupación tiene que ver con los obstáculos porque la opinión constructiva es muy clara familias diversas un conceito plural de familia o sea tenemos ese estándar muy claro en el ámbito interamericano lo que me duele realmente leer la prohibición de matrícula en instituciones educativas para hijos e hijas provenientes de las familias LGBTI privación de acceder a beneficios sociales como seguro salud esto me duele porque realmente ahí se rechaza no solamente la visión pluralista de familia pero se rechaza el derecho superior el interés superior de niños y niñas y con esto uno tiene un ciclo vicioso de múltiples violaciones de derechos entonces ahí también el compromiso de la relatoría con la opinión constructiva con nuestros estándares caso Atalarifo los casos de 2016 tenemos un corpus yuri interamericano en la materia de las entonces sería muy importante regar a la relatoría para tener pronunciamientos desde la comisión con esta situación que causa una situación de graves violaciones y finalmente el tema de la educación sexual sobre la perspectiva de la diversidad corporal sexual de género también buenas prácticas para la relatoría ser importante conocer en momentos tan difíciles de mucha penumbra de mucha intolerancia luces buenas prácticas capaces de inspirar la región muchas gracias el compromiso absoluto de la relatoría con la causa gracias gracias Flavia a la relatora Desca Soledad hola hola se me escucha porque había problemas en la anterior audiencia con el micrófono quisiera agradecer mucho la concesión de esta audiencia y felicitar a la comisión por ello como también agradecer todas las informaciones de la sociedad civil a pocos días del 8 de marzo yo quiero hacer un reconocimiento especial a la situación y a las necesidades de especial protección de las mujeres trans lesbianas bisexuales porque también desde una perspectiva de interseccionalidad ellas tienen especiales necesidades y sufrimientos en materia de derechos humanos reivindicar también ese concepto de interseccionalidad que estamos trabajando tan fuertemente desde el mandato con todas las relatorías de la comisión y una de ellas muy especialmente la la relatoría a cargo de la comisionada Pio Besán esperamos tener pronto el informe de ESCA de las personas trans para su publicación yo ahí tenía una pregunta la comisionada preguntaba sobre las buenas plásticas yo preguntaría sobre los desafíos obstáculos y posibles retrocesos que se están dando en materia de educación sexual integral con perspectiva de género y diversidades porque es una gran preocupación del mandato también si tienen alguna fuente o información que darnos sobre este tan triste y realmente difícil de calificar fenómeno de los suicidios de niñez trans es muy preocupante y sería bueno que la comisión tenga mejor documentada estas circunstancias y sin duda la afiliación y la posibilidad del matrimonio igualitario tiene un gran impacto en los derechos económicos sociales culturales ambientales de la comunidad LGTBI y agradezco mucho que nos traigan esa información finalmente un dato de información ya me pongo el sombrero de representante de la comisión en el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador donde acabamos de publicar una guía que se llama midiendo todas las brechas guía para la operacionalización de los indicadores del protocolo de San Salvador desde una mirada transversal LGTBI que creo que es un gran aporte también para esta cuestión y aprovecho esta oportunidad para referenciarlo y bueno llamar a su consulta y utilización gracias muchas gracias presidente comisionados comisionadas relatora también apenas saludarles por la importancia del trabajo y de la sistematización de la información que ustedes ofrecen a la comisión interamericana de derechos humanos para una agenda que obviamente que la relatoria LGBTI ya está muy atenta y cada vez más incluyendo en sus propios pronunciamientos pero que requiere de nuestra parte mucha más atención especialmente lo que se refiere en la dimensión de los derechos de los niños y quería solo hacer una sugerencia entiendo también los límites que las organizaciones de la región tienen para generar las sensibilidades necesarias a los actores estatales en cambiar primero sus propias culturas y después implementar políticas públicas efectivas en esa agenda pero aprovechando que estamos aquí en el Caribe en Haití quizá buscar alguna oportunidad de ampliar este importante estudio también para los países del Caribe imagino que hoy aquí hay importantes organizaciones del Caribe vinculadas a la agenda LGBTI acompañando la discusión y quizá al final promover un acercamiento porque creo que nos ayudaría mucho como sistema interamericano alcanzar una mirada que pudiera también incluírselos muchísimas gracias felicitaciones gracias Pablo bueno yo en mi calidad de relatora para los derechos de niños niñas niñas adolescentes quiero expresarle mi más profundo reconocimiento porque es colocar un tema en el análisis si hoy todavía luego de 30 años de la convención la protección de los derechos de este grupo de la población del continente y del mundo está todavía en pendiente en deuda los gobiernos los países las políticas dicen los niños primero pero a la hora de traducir esto en una realidad no es no es cierto y el tema de la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia el sistema interamericano lo ha recogido nuestra propia relatoría en esta materia que está creada desde 1998 ha hecho un trabajo de reconocimiento de la necesidad del reconocimiento efectivo de los derechos de este grupo de la población y convención internacional de los derechos del niño los informes que la comisión ha trabajado sobre esta materia recoge particularmente una una un paradigma los niños las niñas los adolescentes niñas tienen derechos son sujetos de derecho reconocerles la titularidad de sus derechos es precisamente reconocer el derecho a su identidad el derecho a su autonomía progresiva el derecho a la educación que lo pongo entre comillas porque pareciera que eso está muy garantizado nadie lo discute el derecho a la salud nadie lo discute para la niñez sin embargo en materia de educación hay un gran reto un gran desafío porque el derecho a educarse y el derecho a formarse una responsabilidad de la sociedad adulta que desconoce esta condición de sujeto de derecho y que en materia de la formación este tema es de gran relevancia si nosotros nos preocupamos si alcanzamos a lograr que la educación integral esta oposición a que en las escuelas no haya una educación sexual mi argumento hoy es de lo que se trata es de el desarrollo de la información de cada una de las personas a entender su identidad sexual es el desarrollo de la propia sexualidad la sexualidad como parte del ser humano como humanos y esto creo que tenemos que construir un argumento de lo que efectivamente el derecho a la educación representa en esta materia de lo que se trata es de enseñar de formar a la niñez en lo que es el desarrollo de su sexualidad humana si nosotros garantizamos esta formación estaremos protegiendo el derecho a la vida de esos niños estaremos protegiendo el derecho a la salud a la protección contra toda toda forma de violencia estamos dándole al niño a la niña niñez su protección personal cuando hablamos de los datos de los suicidios precisamente por no haberse preparado para enfrentar estas formas de acoso de violencia que muchas veces en la propia en el en el en el en el propio hogar es en el primer espacio donde se violenta donde sufren expresamente ese ese trauma entonces para para un trabajo en conjunto con la sociedad civil que me parece que es fundamental preparar nuestras argumentaciones que defendemos la vida que defendemos la protección de todos los derechos de todas las personas sin excluir a nadie y que los niños las niñas los adolescentes en ese desarrollo de su autonomía eso que representa su desarrollo integral que es lo que hablamos queremos que los niños se desarrollen integralmente de lo que estamos hablando es que estamos construyendo la ciudadanía de esa niñez que necesitamos no para hombres y mujeres del futuro sino para esa niñez de hoy que necesita tener la protección de sus derechos nuestro compromiso también de trabajar juntos en la búsqueda de de la construcción de nuestras argumentaciones en derecho argumentaciones jurídicas que de lo que hablamos cuando desarrollamos esta temática estamos hablando de derechos humanos el derecho humano a la vida a la igualdad a la no discriminación al reconocimiento de las personas como sujetos de derecho mi reconocimiento por el trabajo por el esfuerzo y nuestro compromiso para impulsar precisamente estas medidas que requieren para la protección integral de los derechos perdonen un poco mi emoción pero creo que tenemos un compromiso con la niñez del mundo vamos a nos hemos pasado de tiempo les vamos a dar tres minutos para un cierre por parte de ustedes gracias muchas gracias por sus palabras comisionadas bueno mi nombre es Franco Fuica yo soy de ahí mejor mi nombre es Franco Fuica soy de Chile una persona trans una persona trans masculina creo que en relación a las preguntas que nos habían planteado las buenas prácticas hay que irlas construyendo quizás un poco la medida hay países donde quizás es mucho más difícil avanzar pero sin duda los ejemplos que nos da Chile Argentina Uruguay respecto a infancias trans hay que hay que seguirlos adelante como por ejemplo justamente la circular 0768 educación de Chile creo que es algo que debe replicarse aunque claramente uno de los topes donde llegamos siempre es al tema de los recursos para capacitar si bien el caso de Matías Guevara de la Fuente que murió suicidándose lanzándose de un edificio pudo haberse evitado si es que ese colegio hubiese tenido la capacitación para hacer uso de la circular en relación creería que quizás hay la voluntad de entregar recursos por un lado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esto por otro lado de los mismos estados para trabajar a través del ministerio de educación generar eventualmente instituciones que velen por esto son yo creo cuestiones fundamentales y bueno concuerdo con usted en relación al tema de la formación pero como digo el tema de la formación está muy ligado también al tema económico y ahí es donde creo que hay que también impulsar que los estados desembolsan financiamiento para esto en tema de buenas prácticas vamos a alcanzarles después por correo más información pero a mí me gustaría poner el foco en algo que se mencionó en esta audiencia que yo vi que llamó la atención de comisionados y comisionadas que es el concepto de la voluntad procreacional que tiene que ver con hilar fino dentro de la procreación el tema del deseo de generar familia de generar una nueva vida y el darle entidad jurídica a ese deseo o sea abre todo un abanico que permite que es fundamental no solo para las parejas del mismo sexo sino para las parejas heterosexuales que no pueden procrear sin una ayuda exterior una ayuda de una tercera persona y le da un foco jurídico que da entidad a esa persona antes de que se forme el feto o que nazca y eso es sumamente importante digamos tomarlo como buena práctica el otro tema que me gustaría tocar y que agradezco es la invitación del secretario de considerar a las organizaciones del caribe nosotros nuestras organizaciones forman parte de una gran coalición de organizaciones LGBT que trabajan en el sistema interamericano sistemáticamente y tiene varias organizaciones de países del caribe y siempre hacemos un esfuerzo muy fuerte para que participen de audiencias de asambleas generales incluso les ofrecemos traducción porque es una preocupación para nosotros esa inclusión muchas gracias muchísimas gracias nuevamente nuestro reconocimiento y nuestro compromiso damos por terminada esta audiencia gracias